¿Alguien viene por primera vez? ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Muy bien. Mi nombre es José. Bienvenido, Pedro. Pues nada, como ya sabéis, cada martes tratamos un tema en concreto y aprovechamos este espacio, esta hora para aprender a meditar o para fortalecer la meditación para aquellos que ya mediten. Y hoy el tema es muy interesante. Veréis cuando lo escuchéis cómo se vaya a identificar totalmente con él. Y es cómo la meditación nos ayuda a tener fe en uno mismo. Ahí es nada, ¿qué sí? ¿Tenéis fe en vosotros mismos? ¿Sí? ¿O a veces? Hoy vamos a ver detenidamente qué es lo que es tener fe en uno mismo. Veremos a ver si la tenemos o no. Porque sí que es verdad que si basamos nuestra fe en lo que hacemos a lo largo del día, en los papeles que interpretamos, veis que eso cambia mucho, ¿qué sí? Porque ahora estáis aquí interpretando un papel diferente que cuando estáis en el trabajo, cuando estáis con la familia, con los hijos, quien tenga hijos, con su pareja, con los amigos. Entonces hemos basado mucho la fe en eso. De hecho, hemos basado también mucho la fe si las cosas me van bien. Tengo fe en mí mismo si todo me va bien. Pero en el momento que algo se tuerce, ¿dónde está esa fe? Ya se rompe. Tengo fe en la vida. Pero si en el momento que algo se tuerce en la vida, ya pierdo esa fe. Y la meditación, eso es lo que nos regala realmente. Nos enseña a saber cuál es la fe verdadera en ti. Porque algo muy interesante que experimento y que he ido descubriendo a lo largo de estos años con la práctica de la meditación, es que ese es el paso principal. Y eso es lo que realmente nos ayuda a la meditación en primer lugar. A tener fe en ti mismo. A confiar en ti. Y cuando hablamos de confiar, no quiere decir, como hemos dicho antes, porque las cosas te vayan bien. Sino incluso aunque las cosas aparentemente, o en esta obra de teatro que es la vida, como yo muchas veces le llamo, no vayan bien, ahí es donde uno tiene que desarrollar esa fe. Porque la fe implica coraje, implica fuerza, implica determinación, implica paciencia, tolerancia, implica muchas cosas. Y realmente, como siempre hablamos, eso es lo que realmente nos transmite la meditación, es con la parte que conectamos cuando meditamos. Conectas con esa parte verdadera de ti y ahí es donde empiezas a desarrollar esa fe. Empiezas a desarrollar esa confianza. ¿Y por qué la desarrollas? ¿Por qué creéis que se desarrolla esa fe? ¿Por qué creéis? Por la conexión. Porque conectas realmente con lo que tú eres. Entonces, al conectar con lo que tú eres, te das cuenta que eres algo diferente. Eres algo diferente al papel que representas. Porque si tuviéramos que ser todos los papeles que representamos a lo largo del día, ¡guau! Sería una locura. Ahora estoy aquí dando una clase. Esta mañana estaba en el trabajo. Cuando salgo a dar una vuelta con los amigos, soy amigo. Cuando estoy con mi madre, soy hijo. Entonces, te vuelves un poco como loco, ¿no? Pero algo interesante que te lleva a la meditación es a sentir que tú eres algo diferente. Que tienes que interpretar todos los papeles, por supuesto, que tenemos que vivir, nos tenemos que relacionar. Ese es el objetivo. Pero, ¿en base a qué lo hacemos? ¿En base a lo que soy o en base al personaje? Si tengo fe, por ejemplo, en base al personaje, por ejemplo, voy al trabajo, ¿no? Y tengo fe de que soy buen trabajador o que el papel que desempeño es bueno. Pero, ¿qué ocurre en ese papel? Que pasa en muchas circunstancias, ¿qué sí? Que cambian muchas cosas. Que vienen situaciones. Y entonces, aunque tú interpretes ese papel y lo sepas hacer muy bien, pero te vas a encontrar con situaciones que a lo mejor en un momento dado te bloqueas o a lo mejor en un momento dado te enfadas. ¿Y qué ocurre cuando nos pasa eso? Que pierdes como esa fe. Sí, soy bueno, pero esta mañana, uy, mi jefe me hizo perder los papeles. ¿No ves? Ya es como si perdieras esa fe en ti mismo. Una de las cosas que también nos hace ver que nos falta fe en nosotros mismos es el descorazonamiento, por ejemplo, la preocupación. Yo sé que aquí no pasa, pero lo voy a decir por si acaso. La preocupación, la crítica, el sufrimiento, todo eso lo generamos porque falta fe en nosotros. Porque falta sentir eso que somos. Y eso es lo que nos ayuda realmente a la meditación, a sentir lo que tú eres y a sustituirlo por eso falso que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida. que no es otra cosa que creencia, hábitos, habilidades, talentos. Todo eso no nacimos con ello, pero lo hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces nuestra fe está basada en eso. ¿Y qué le ocurre a esa fe? Que cambia. Entonces no es estable. Pero si te das cuenta, la gente, o normalmente todos, nos vamos a incluir todos, basamos la fe en eso, en lo que hacemos externamente, en lo que somos. En lo que somos externamente. Pero yo me he dado cuenta que en la vida todo cambia de repente. O estás trabajando y mañana te ves sin trabajo. Entonces el papel que has representado durante X años ya desaparece. ¿Y qué te pasa ahí? Que empiezan a surgir los miedos. Que empieza a surgir la inseguridad. ¿Y ahora yo qué hago? Y no valgo. Empiezas a no ver. Tu fe está basada en algo externo, en algo que es material o físico. Y lo que nos muestra todo lo externo, ¿sabéis lo que nos muestra toda esta vida? Que todo está en continuo cambio. Sí o no, hasta el cuerpo. ¿Habéis visto cuál cuerpo va cambiando con el paso de los años? Entonces nada hay seguro ahí. Entonces ahí nunca puedo tener fe. La meditación lo que nos ayuda es a experimentar ese espacio interno, a experimentarnos por lo que somos. y ¿sabéis lo que se siente cuando experimentas eso que tú eres? Que eso siempre es igual. O sea, que ese ser de paz que soy siempre está ahí. Lo único que te olvida. Que ese amor que tenemos incondicional o que somos está siempre y te olvida. Que esa felicidad que viene innata en el ser dejas de sentirla y entonces te olvida. Entonces la meditación lo que hace es como un recordatorio. A mí me gusta mucho la palabra recuerdo más que yoga porque yoga se practica mucho, ¿a que sí? Y parece algo físico. ¿Veis? Cuando hablamos de yoga muchas veces lo interpreta la gente como algo físico. Oye, ¿que es un centro de meditación Raja Yoga? Sí. ¿Tengo que llevar esterillas? No. Para la mente. Es para la mente. Y claro, fijaros, todo lo que tratamos de alimentar son las cosas externas. Hoy lo hablaba con una persona, ¿no? Somos seres humanos, ¿a que sí? Todo el mundo estamos de acuerdo que somos seres humanos. Pero a la parte que realmente alimentamos le damos vida a la parte humana. Y la parte humana es todo esto que hemos estado hablando. El papel, el rol, ¿vale? Pero sin embargo no hemos olvidado del ser. ¿Qué es lo que le da vida a la parte humana? Fijaros qué interesante. O sea, el ser que yo soy es el que le da vida a este cuerpo. Es el que yo pueda hablar aquí con ustedes, me pueda expresar. El que vaya al trabajo y pueda realizar la tarea que tenga que realizar. El que yo incluso pueda pensar, pueda sentir. Pero eso es lo que realmente no hemos olvidado y por eso el mundo está tan perdido. Por eso nos sentimos tan mal. Por eso sufrimos. Por eso es muy difícil tener fe en ti mismo porque la fe está basada en algo que no eres. Fíjate qué interesante. La fe está basada en algo que tú no eres y por eso la pierdes. Y lo estoy experimentando ahora, ¿eh? He sacado el título porque es algo que estoy viviendo ahora y es lo que me gustaría transmitir. ¿Cómo cambias de rol, cambias de papel? La vida de repente te dice, no, ahora tienes que hacer otra cosa diferente. Ahora tienes que interpretar un papel diferente. Y cómo te surge el miedo y te ves ahí como diciendo, ay, pero ¿qué hago? Entonces empiezas a, ¿y dónde está esa fe? ¿Qué te ayuda la meditación? ¿Qué es lo que realmente me está ayudando? A ir dentro y a darte cuenta de que lo que tú eres nunca, nunca cambia. Siempre está ahí. Lo único que tienes que darle vida y expresarlo. Que lo que va a cambiar va a ser el papel. O sea, como si me pusiera un traje nuevo. Ya está. Y ahí es donde poco a poco vamos desarrollando esa fe. Si esa fe está basada en eso que tú eres, cambia lo que cambia en esta vida, tú te mantendrás estable. Porque algo que estoy experimentando muy interesante es que ante ese cambio no estoy generando sufrimiento. Por ejemplo, sí un poco de preocupación, un poco de miedo, viene algún pensamiento desperdiciable de vez en cuando, pero no causa sufrimiento. no llega a hacerme sentir mal, que eso es lo que le llamamos el sufrimiento. Cuando uno se siente mal, sufre, no te des corazón, que no valgo, que mira ahora y empieza tu energía a bajar. Todo el mundo ha experimentado eso, ¿o que sí? Entonces, lo que estoy sintiendo ahora, gracias a la meditación, es que hay como detrás de todo eso que está pasando a nivel externo y a nivel de la vida, es como si tuviera una seguridad estable. sé de que estoy ahí estable y que lo que tenga que venir vendrá, esa es la magia. La magia es que cuando tienes fe en ti mismo, en lo que tú eres, lo que tenga que llegar, llega y llega. Lo único que tienes que dejar es que la magia de la vida también te lo ofrezca. Pero hay algo muy interesante también ahí, que tú estás como más abierto. Si esto no es, estás abierto de que vendrá por otro lado. porque sabes algo también muy interesante que se experimenta cuando tienes en ti mismo, que empiezas a desarrollar mucha paciencia porque sabes que la vida traerá lo que tenga que traer. Entonces empiezas a desarrollar también muchas cualidades, la paciencia, la tolerancia y qué ocurre que si empiezas a desarrollar eso ante la vida, cómo te sientes, pues muy bien, ya no tomas sufrimiento. Pero claro, para ello es importante practicar como siempre ofrecemos aquí. Es importante practicar y es lo que vamos a hacer ahora. Y como ya sabéis, la primera práctica siempre es la del observador. Es de darme cuenta lo que pienso y siento. Algo que ni siquiera somos conscientes a lo largo del día. Vamos tan rápido, no nos dedicamos ni un minuto ni cinco minutos a nosotros mismos, entonces no somos conscientes de lo que pensamos y sentimos. Si lo notamos, ¿a que sí? Uno ve, uno siente su pensamiento o los nota y los sentimientos también, pero ¿hasta qué punto soy consciente de lo que pienso y siento? Porque si no, lo podría manejar. El hecho que me hace ver de que no soy consciente es que no puedo manejarlo. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Os sentís como queréis en cada momento? ¿Os sentís como queréis en cada momento o que no? ¿Sois capaces de elegir ahora quiero sentirme bien? No voy a permitir sentirme mal. Ahora estoy un poco intranquilo, voy a intentar pararme y sentirme bien y dejar que la situación por ejemplo pase. ¿Cuesta trabajar eso o que sí? Y eso es lo que también la meditación nos ayuda. Cuando tú tienes fe en ti mismo, ¿sabes algo muy interesante que ocurre? Que te das cuenta de que tú puedes elegir cómo quieres sentirte en cada momento. Es más, puedes elegir incluso tus pensamientos. ¿Creéis que alguien puede pensar por ustedes? Lo que estáis pensando ahora, ¿yo soy el culpable o no? No culparon a mí, ¿eh? Os puede gustar más o menos, pero los pensamientos los estáis creando ustedes. Eso es algo muy interesante que también nos ayuda a esta práctica de ser un observador. Que empieza a darte cuenta de que tú eres el responsable de lo que piensas y sientes. Nadie es responsable. O sea que yo no tengo la culpa si os gusta o no os gusta lo que estoy diciendo. Cada uno lo interpreta a su manera. Y esa es la práctica que vamos a hacer, ¿vale? Veréis que es muy fácil, meditar es muy sencillo, ¿vale? No hay que hacer nada raro. Lo que pasa es que sí hay que hacer lo que más trabajo cuesta, que es pararse y observarse. Pero es tan sencillo que nos cuesta un mundo hacerlo. Porque os paráis mucho a lo largo del día, algunos ya sí, ¿a que sí? Pero ¿a qué cuesta? Que cuando te pones en el qué hacer del día a día, cuando te das cuenta de que has pasado la mañana entera y no has parado ni siquiera un minuto, simplemente a ver cómo te sientes y cómo piensas. Porque ahí te darás cuenta porque estás actuando de una manera o de otra. Pero fijaros, nos involucramos tanto, a mí me pasa todavía algunas veces, que se te pasa una mañana y te involucras en una cosa, en otra, en otra, y cuando te das cuenta dices, ¡cuá! Si no tomas ni siquiera un segundo de oxígeno para que esto pare. Entonces, claro, imaginaros, pensamiento, sentimiento, pensamiento, sentimiento, cuando tú quieres manejar eso, ¿qué ocurre? No puedes. Cuando tú quieres calmar la mente, dices, ¡oh! No puedo. Y entonces ahí es donde ya te pierdes, dejas de sentir lo que eres, y entonces la fe ya, la fe la pone en manos de la vida. Y cuando ponemos nuestra fe en manos de lo que ocurre fuera, ¿qué le pasa a la vida? Fijaros, que está en continuo cambio. Ese es el arte. ¿Vale? Así que vamos a practicar, veréis qué sencillo es. Nos vamos a sentar cómodamente, con la espalda recta pero no rígida, los pies bien apoyados en el suelo. Y las manos las vamos a dejar caídas sobre las piernas, sin nada en las manos. Y en primer lugar nos vamos a hacer conscientes de nuestra respiración. Vamos a respirar suave y profundamente, sintiendo como el aire fluye hacia adentro, donde también puedo sentir como el aire fluye hacia afuera. Simplemente me hago consciente de mi respiración para darme cuenta de que estoy vivo, de que estoy aquí presente, respirando. eso me ayuda a hacerme consciente de este momento, a darme cuenta cómo estoy aquí y ahora. Y ahora voy a tomar la actitud de ser un observador. Voy a observar cómo se encuentra mi cuerpo aquí sentado en la silla. Simplemente lo voy a observar. Voy a observar mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Simplemente para darme cuenta cómo estoy. No importa si siento cargas o tensiones. Simplemente voy a observarlo. Y voy a aceptar tal cual esté mi cuerpo aquí y ahora. Incluso me puedo ayudar de una respiración suave y profunda. Donde voy a sentir cómo en cada inspiración me lleno de tranquilidad. y en cada respiración suelto cargas y tensiones. Y me relajo. Poco a poco voy sintiendo cómo mi cuerpo se va relajando. Se va calmando. Puedo observarlo. cómo observo cada parte de mi cuerpo se relaja poco a poco. Y ahora en segundo lugar voy a observar cómo me siento. ¿Cuáles son mis sentimientos en este momento? Simplemente los observo. y acepto tal cual me sienta en este momento. No hay nada de malo en ello. No importa si no me siento bien. No importa si hay alguna emoción acumulada. Sigo observándolo y aceptándolo. Lo cual me ayuda a tomar distancia de ello. Voy tomando distancia de esa emoción o sentimiento y se calma. Se va. Y ahora puedo observar cómo mis sentimientos se van calmando. Cómo se calman mis emociones. y ahora por último voy a observar cuáles son mis pensamientos. ¿A dónde se dirige mi mente? Igualmente observo los pensamientos sin hacer nada con ellos. Simplemente los observo y los acepto. Ahora puedo ver cómo los pensamientos vienen y se van. No me afecto por ellos. Simplemente tomo distancia de lo que pienso. Lo cual me ayuda a que mi mente también se calme. Ahora incluso puedo sentir cómo mi mente está en calma. Ahora incluso puedo sentir cómo mis sentimientos y emociones también se han calmado. ahora he tomado distancia de lo que pienso y siento. Y ahora voy a crear un pensamiento a voluntad. Simplemente voy a crear el pensamiento de que soy un ser de paz. y voy a dejar que la paz se haga natural en mí. Soy un ser pacífico y calmado. Y empiezo a sentir la paz y la calma que soy. simplemente me dejo envolver por estos sentimientos. Ahora soy paz y calma. no importa si vienen otros pensamientos o sentimientos ahora he aprendido a observarlos y a dejarlos pasar como si fueran nubes. ahora solo siento paz y calma. Ahora soy un ser pacífico y calmado. Y ahora disfruto durante unos segundos más de esta experiencia paz y calma en mi mente. Paz y calma en mi interior. Y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos voy a empezar a mover el cuerpo muy suavemente cuando me apetezca abro los ojos y lo he cerrado y de nuevo me hago consciente del lugar donde estoy. qué tal qué bonita que sí qué maravillosa experiencia cuando se llega a ese estado pacífico ¿ahí que sí? ¿has visto cómo se calma todo? Ya se le quita a uno las ganas hasta de hablar ¿ahora qué decimos? Se acabó la clase pero aún aún hay más este es el comienzo esto digamos que es como abrir la puerta a sentir eso que tú eres y a desarrollar esa paz y cuando sientes esa paz cuando sientes lo que eres te das cuenta que todo lo demás es externo incluso los sentimientos los pensamientos que vamos creando ¡ay! se quedan ahí a un lado tú los ves los observas pero te das cuenta de que eres algo diferente y necesita práctica ¿eh? a lo mejor no llegas al primer día pero con el hecho de relajarte un poco de estar aquí tranquilo aunque haya pensamiento ¿no? pasa aunque haya pensamiento pero tú los observas y te das cuenta de que si no te identificas con ellos se van se van y no te afectan y ahí es donde empiezas a sentir lo que tú eres ahí es donde podemos empezar a crear esa fe que hablábamos hoy porque tú ya sabes lo que eres lo sientes porque para tener fe de algo tienes que sentirlo no saberlo si no es una fe devocional y esa es la que estamos acostumbrados normalmente a tener fe en los demás fe en las cosas pero porque te lo han dicho pero cuando hay una fe verdadera porque tú lo has sentido ¡mmm! qué diferencia haya que sí por eso siempre lo digo no es lo mismo saber algo que sentirlo no es lo mismo saber que eres un ser de paz que sentirlo es más cuando lo sientes ni siquiera tienes que decirlo ni siquiera te lo tienen que decir entonces eso es lo que se convierte en una fe pues igual pasa con nosotros el momento que tenemos en fe tenemos fe en nosotros mismos ya nadie te tiene que decir si vales o no vales tú tienes esa fe de lo que tú eres sin embargo si vivimos en base al exterior en base al papel necesitamos como aprobación aceptación que las cosas te salgan bien si te salen mal ya no es lo mismo entonces es como un sentimiento de donde tú vas dentro independientemente de que las cosas te salgan bien o mal independientemente de que tengas no tengas te digas no te digas tú empiezas a desarrollar como una confianza en ti eso es lo que me gusta sentir ahora una confianza interna que sabes que más allá de lo que pueda pasar fuera tú crees en ti y eso hace que después la vida se ponga bien todo qué maravilla experimentar eso porque te evita sufrir te evita preocuparte te lo evita eso es lo que estoy sintiendo ahora a mí me evita ahora el sufrimiento eso pero no es para eso tenemos que hacer esta práctica al pararte observarte y realmente darte cuenta y sentir lo que eres ya está lo sabes muy bien pero si no lo llegas a experimentar no sabes nada y el observador si te das cuenta lo que hace es separarte y en esa separación lo que hace es que te estás despertando lo que tú eres porque ¿quién es el que observa finalmente? ¿tú? ¿quién es el que observa sus propios pensamientos? ¿uno mismo? porque si no no podríamos observar lo que sí ahí donde está la clave cuando tú ves que tú puedes observar tus pensamientos y sentimientos ¿quién es ese observador? te das cuenta que no eran los pensamientos ni los sentimientos si no no los podría observar entonces el que observa ese es el ser ese es el ser humano el ser que le da vida a este cuerpo y ese es el que hemos dejado de experimentar por eso nos sentimos como nos sentimos por eso no tenemos fe en nosotros mismos porque no hemos olvidado de quién somos y eso es lo que más más grandioso para mí en la meditación que vuelves a sentirlo y hay que sentirlo y claro cuesta porque llevamos mucho tiempo perdido llevamos mucho tiempo en el olvido entonces la herramienta de la meditación lo que te ayuda es a volver a conectar contigo tan sencillo no tienes que aprender nada no tienes que ir a buscar nada sino simplemente estar contigo y sabes una cosa cuanto más busques fuera más te pierdes de ti es tan curioso como eso cuando ¿por qué perdemos la fe nosotros mismos? porque buscamos fuera un resultado que esto me salga bien que la gente me apruebe que tenga un buen trabajo que tenga dinerito a ver si conozco a alguien que me quiera eso nos pasa aquí a ustedes ¿a qué no? eso pasa en otros lados en Sevilla no y entonces empiezas a perder la fe porque estás perdido a ti entonces cuando vas dentro sientes lo que tú eres y ahora lo que haces es compartirlo entonces ya no buscas ya hay seguridad en ti y claro yo sé que eso no es fácil lo digo por propia experiencia pero sí he notado que con la práctica regular con la constancia cada vez se va despertando más y entonces vienen situaciones a tu vida porque finalmente la vida es la que nos pone las pruebas y la vida es la que te marca si realmente tienes fe en ti o no porque llega una situación y te dice ¿ahora qué? sí, yo tengo mucha fe en mí mismo eso lo escucho yo mucho yo, confianza en mí vale y ahora te viene una prueba en la vida y un cambio brusco en tu vida ¿y dónde está esa fe? la pierdes y volvemos a lo mismo ¿por qué la pierdes? porque está basada en algo externo y si eso externo cambia tú pierdes tu seguridad tu confianza y entonces ya te ves indefenso y eso es lo que hace la meditación tan bonito te dice no, mira adentro confía en ti confía en lo que eres realmente que eso siempre eres porque como os he dicho el cuerpo envejece los trabajos pasan las amistades pasan nos ha pasado en la vida todo pasa pero ese ser que tú eres siempre eres o sea, nunca deja de ser ¡qué maravilla! sentir eso y eso se siente claro eso es lo que somos ¿y qué ocurre? que esta primera parte que hemos hecho te conduce primero a observar y a darte cuenta de que tú eres el observador ahora me encanta hacer esa práctica porque ahora me observo a lo largo del día como viene una situación me genera miedo y veo ese miedo digo no, pero si yo no soy ese miedo es algo que hemos creado que la mente está pero no ves vuelves a separarte a observarte y dices tú no, no soy miedo soy amor ¿y sabes lo que hace el miedo? se va no, no soy ira aunque la sientas empiezas a sentir otra vez que eres un ser de paz y la ira se va pero claro ahora hay que dar un siguiente paso una vez que me observo ahora aunque seamos tenemos que entrenarnos eso es lo curioso de la meditación aunque seamos seres de paz si tú no lo entrenas no lo sientes fíjate hasta qué punto lo hemos olvidado yo muchas veces lo pienso digo hay que ver cuando sientes que eres paz y sabes lo que eres cómo lo pierdes rápido cómo viene una situación y te pierdes otra vez te confunde y te tienes que parar una y otra vez y decir y volve a sentirlo porque otra vez la situación te puede el miedo te puede lo que te dijo aquella persona te descoloca y empiezan a venir situaciones en la vida que otra vez te saca entonces ahora me he dado cuenta de que eso es lo que sirve la herramienta de la meditación como el que va a entrenar un gimnasio pues la meditación lo que hace es que entrena nuestra mente y te ayuda a decir no, no sepárate otra vez y verás como no eres miedo y entonces empiezas otra vez a sentir seguridad y ya cambia tu actitud me da cuenta que otra vez cambia tu actitud ante la vida y empiezas a generar entusiasmo pero si puedo pero no ves ya ese entusiasmo ya no está basado en algo externo sino estás creando una fortaleza interna y por eso nos debilitamos tan rápido por eso a lo largo del día no habéis visto las bajadas que tenemos de golpe que estás tan bien y de repente recibes una noticia o te pasa algo o una mala nota en un examen y ya empiezas a decir hay que ver lo malo que soy no barco va basado otra vez en algo externo sin embargo si estás basado en eso interno la seguridad está ¿vale? esto fue así bueno pues otra vez será y sigue con esa constancia con ese entusiasmo pero para eso hay que fortalecer eso y claro la herramienta de la meditación lo que nos ayuda es a crear pocos pensamientos pero puros y esos pensamientos nos llevan otra vez a conectar con lo que somos y claro eso es necesario ahora mismo es necesario pensar lo que soy porque me he olvidado tanto que si no lo pienso no lo siento entonces como tenemos esa pedazo de herramienta que son los pensamientos en vez de utilizarlo para lo que lo utilizamos ¿eh? que siempre lo utilizamos para cosas negativas ¿habéis visto? la frecuencia de los pensamientos para donde se dirigen siempre y si no observaros algún día grabaros grabaros algún día en una conversación con un amigo o con una amiga grabaros os vais a asustar todo en base a lo negativo o a la crítica o a la comparación y repetimos las cosas tres veces o cuatro lo mismo y entonces claro después te quieres sentir bien y tu frecuencia de pensamiento se va para lo negativo o para compararse con el otro entonces cuando te quieres sentir bien dices tú imposible pierdes esa fe o sea la meditación te ayuda a crear pocos pensamientos y puro y te empieza a conectar es como el cable que conectas para que después los sentimientos sean de otra manera ¿habéis visto que en el momento que hemos creado un pensamiento de paz ¿cómo tú te sientes en paz? soy paz simplemente soy calma soy tranquilidad y si tú lo repites suavemente ese pensamiento se convierte en un sentimiento y lo sientes ¿no? ya has creado tu experiencia el pensamiento el pensamiento crea tu experiencia ahora si estás dándole vuelta todo el día a algo negativo ¿cuál es el sentimiento que tienes? ¿qué te pasa en el estomaguito? ¿qué te pasa en la cabeza? ¿qué le pasa a los hombros? ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿y enferma? ¡ay! ¡qué mala suerte he tenido! ¡qué mala suerte! y no te has dado cuenta de que tus propios pensamientos han creado tu experiencia de vida tu sentimiento y eso es lo que hace la meditación te dice no, piensa poco y siente más pero piensa poco y bueno ¿vale? esa es la práctica que vamos a hacer ahora y pensamientos que vayan relacionados a lo que somos porque si no puede ser una ilusión y como en realidad es lo que somos paz, amor, felicidad sabiduría fortaleza si tú creas esos pensamientos vuelves a crear esa experiencia de lo que tú eres entonces eso se fortalece y ahí es donde empiezas a desarrollar una fe en ti mismo increíble no porque lo sepas sino porque porque lo estás sintiendo y sobre todo no solo lo estás sintiendo sino que después lo vas a mostrar en tu día a día que esa es la maravilla acordaros de la vida la vida es la prueba la meditación es el entreno la herramienta para entrenar pero después la prueba está en el día a día y eso es lo que yo me noto en el día a día que soy más paciente que soy mucho más amoroso que era antes que me siento más feliz que me siento con más sabiduría y más entendimiento de las cosas y que me siento fuerte para afrontar las situaciones que vienen entonces unes todas esas herramientas y ya la vida no está hecha para luchar ¿cómo te va la vida? ahí tirando luchando ¿eh? ¿hay visto? todo el mundo dice eso y no la vida no está hecha para luchar ni para tirar estará hecha para vivirla para disfrutarla pero claro si no tienes fe en ti mismo la vida es una lucha y eso es lo que me ayuda a mí a tener fe en mí mismo cuando tengo fe en mí mismo cada momento es un disfrute de verdad cada momento de mi día qué maravilla poder disfrutar de este momento que es el único que existe no hay otro pero cuando tú disfrutas de este momento eso te da seguridad y a mí me da una seguridad de verdad si no tuvieran fe en mí mismo no sería capaz de hablar delante de ustedes porque lo he experimentado ¿eh? puedo hablar de un contraste claro que era incapaz de ponerme así y hablar delante de tantas personas pero como he desarrollado esa fe en mí no hay miedo hay pequeña inseguridad pero pasa y entonces de lo que hablas lo hablas desde el corazón y llegas porque lo estás hablando desde esos sentimientos verdaderos entonces ahí no existe el miedo cuando tú tienes fe en ti mismo el miedo desaparece la inseguridad no está qué curioso y entonces ahora veo a todos así con esas caritas mirándome y yo qué maravilla poder sentirse así bien y poder yo expresarme como realmente me quiero expresar cosa que antes era incapaz y entonces ahora te expresas y te sientes muy bien pero no porque la seguridad me la deis ustedes sino porque la seguridad la tengo en mí ¿veis? es muy diferente cuando la seguridad nace de ti porque os puede gustar o no os puede gustar pero yo me siento bien con lo que hago y eso ahí hay una magia que a los demás les gusta también y ya que no sabéis por qué porque conectan con esa parte suya también porque la mente hace muchos juicios de valor ¿a que sí? seguro que lo mismo lo mismo que estoy diciendo cada uno lo está interpretando de una manera diferente según su mente pero cuando hay esa verdad cuando hay esa autenticidad ¿qué ocurre? que al otro le llega ¿y sabéis por qué? porque toca su parte auténtica también y se le despierta y tú dices mira no sé lo que ha dicho ese chico a lo mejor no me he enterado de nada pero me he sentido de bien ¿sí? y entonces con eso vale mismo no se enteráis de nada o no estáis de acuerdo con lo que digo pero la energía que hay detrás si es verdadera y eso es lo que realmente llega si todos los seres humanos nos expresáramos así ¿cómo sería este mundo de bonito? ¿a que sí? bueno vamos a intentar experimentarlo a ver qué ocurre lo que siempre digo si no llegamos a la experiencia sobre todo los que vienen por primera vez lo más importante siempre cuando empezamos a meditar o llevamos un tiempo meditando porque yo lo practico para mí mismo acordaros que siempre el primer paso es calmar nuestra mente y para calmar la mente la práctica del observador y una vez que la mente se calma y tú estás ahí observando entonces ahora tú puedes empezar a crear pensamientos que vamos a hacerlo ahora yo lo voy diciendo para que te lleven a la experiencia ¿vale? si no llego a la experiencia no pasa nada lo importante está ahí aunque creamos que no ¿sabéis algo que también me he dado cuenta? que en el hecho de que tú te sientes a meditar y te pares aunque tú no llegues a la experiencia aunque en ese momento no llegues a sentir que eres un ser de paz y de amor pero ahí se está abriendo algo y cuando menos te lo esperas haces pan increíble porque tú ya estás abierto a esa experiencia por eso no desesperaros cuando sentáis y está la mente simplemente obsérvala no desesperaros si veis que no me siento en paz que me tira el cuerpo que la mente se va no pasa nada observa ya estás despertando al observador y cuanto más despiertes ese observador cuando te des cuenta habrá un segundo que hagas te vas a asustar y todo porque dices esto soy yo que maravilla que maravilla y no lo sabía ¿vale? venga vamos a ver que tal nos sentamos cómodamente de nuevo con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo y las manos las dejamos caídas sobre las piernas sin nada la mano mejor y volvemos a hacernos consciente de nuestra respiración muy importante porque la respiración también nos ayuda a estabilizarnos a calmarnos el hacernos consciente de nuestra propia respiración y sobre todo para darnos cuenta de que estamos vivos que respiramos poco a poco voy sintiendo como mi respiración se hace cada vez más natural más liviana y de nuevo voy a observar voy a observar cómo está mi cuerpo voy a observar cómo me siento voy a observar lo que pienso simplemente para darme cuenta nada más y para tomar distancia de ello cuando observo también ayuda a separarme aquel que observa se separa de aquello que piensa y siente he de tomar distancia un poco de los pensamientos y de los sentimientos y sigo observando simplemente puedo observar cómo los pensamientos vienen cómo se van voy a observar apoyando esa actitud de observar esa práctica natural que todos podemos hacer y ahora poco a poco en ese estado de ser un observador siento como me sumerjo en un profundo silencio donde la mente se calma donde mi corazón corazón se abre y ahora voy a crear unos pensamientos a voluntad creo el pensamiento de que soy un ser de paz y voy a dejar que la paz se haga natural en mí soy un ser de paz siento la paz que soy simplemente dejo que emerja de nuevo ese sentimiento y ahora junto a la paz creo el pensamiento de que soy un ser de amor y voy a dejar que emerja el amor que soy el amor por lo que soy dejo que emerja ese sentimiento soy un ser de amor y siento el amor que soy y ahora voy a crear otro pensamiento soy un ser feliz y dejo que la felicidad emerja de mí ahora siento felicidad ahora me siento feliz de saber quién soy simplemente dejo que emerjan estos sentimientos de forma natural soy paz soy amor soy felicidad siento siento la paz siento el amor siento la felicidad que soy simplemente me abandono estos sentimientos me entrego a lo que soy y ahora voy a crear otro pensamiento soy un ser sabio y verdadero y voy a sentir la sabiduría y la verdad que hay en mí soy sabiduría y verdad y siento esa sabiduría y verdad que hay en mí simplemente dejo que emerja de forma natural y ahora creo un último pensamiento a voluntad soy un ser fuerte y auténtico y siento esa fortaleza y esa autenticidad que soy soy un ser fuerte y auténtico ahora me entrego a todos estos sentimientos ahora siento lo que soy verdaderamente ahora tengo fe en mí porque siento lo que soy cuanto más lo sienta más fe desarrollaré en mí y ahora manteniendo estos sentimientos manteniendo esta experiencia puedo empezar a mover mi cuerpo suavemente cuando se me apetezca abro los ojos y lo he cerrado y nos volvemos a ser conscientes del lugar donde estamos que tal bien no importa si no lo llegamos a sentir del todo el hecho de que estemos ahí ya es muy importante el hecho de que tengamos esa apertura sentirlo ya no es cualquier cosa el hecho de que estéis aquí no es cualquier cosa el hecho de que me dedique ese tiempo para estar conmigo todo llega todo llega porque es lo que soy y llegará y habéis visto que sencillo no hace falta crear pensamientos extraños sino fáciles poquitos pensamientos y fácil y eso te va haciendo recordar lo que tú eres y lo vuelves a recordar y lo emerge y claro según el olvido el nivel de olvido que tenga pues tardará un poquito más de tiempo o menos pero si soy constante y claro si encima tengo constancia en esa práctica sabéis lo que ocurre que ya ni siquiera te lo tienes que recordar yo ahora voy andando por la calle y no tengo que pensar de que soy un ser de paz ya lo siento a lo mejor cuando pasa toda la mañana pues tengo que volver a sentarme y decirme ay soy paz pero llega un momento que cuando lo haces constante día a día ya se convierte en algo natural porque es lo que somos entonces mientras hablas yo me siento ese ser de paz siento ese amor que soy entonces tus palabras son diferentes tienen una dulzura diferente no puedes enfadarte por eso ahora me he enfado poco me cuesta trabajo enfadarme porque ya he convertido el amor la dulzura en algo natural por eso ahora me irrito poco porque ya la ira se va calmando entonces vives la vida igual que todo el mundo te relacionas con todo el mundo pero empiezas a vivir desde otros espacios desde el espacio verdadero lo que tú eres entonces la vida cambia y no es que los demás cambien pero tú cambias y ayudas a que los demás también se sientan bien porque es como una energía que tú emanas de forma natural y como os he dicho el otro conecta para que os sentís bien alguien se siente mal que no se corte en decirlo que levante la mano alguien se siente mal ahora mismo aquí a que no y no hay ningún motivo para sentirse mal a que no pero ¿sabéis por qué? porque estamos plenamente conscientes de este momento disfrutando de este momento y no solo aquí y ahora porque el aquí y ahora se practica mucho sino estamos aquí y ahora y estamos intentando ser conscientes de quién somos ese es el arte de la meditación Raja Yoga no de estar presente solo presente estamos todos pero de estar presente consciente porque puedo estar aquí presente pero mi mente está en lo que pasó ayer o mi mente está en lo que voy a hacer cuando salga de aquí ¿veis? el juego de la mente pero si estoy aquí presente consciente de quién soy ¿sabéis lo que te das cuenta? de que el único momento que existe es este lo demás no existe no es real y entonces lo disfruta ¡ah! ¡qué maravilla! y no te preocupa a que no surge ninguna preocupación ahora ahora piensa en lo que vas a hacer cuando salga de aquí la mente rápidamente un ratón o piensa en lo que te dijo alguien ayer o lo que te pasó antes de venir ¿habéis visto el sentimiento cómo cambia? la postura del cuerpo incluso por eso me gustaría haceros una foto cuando viniste y cómo se va para que se quede en Photoshop y digas ¡uy! y la colguemos ahí fuera este era yo cuando entré y este soy cuando me voy no me digas ¿qué ha pasado? que es lo que da José allí que pastiquita da ¿eh? que la sonrisa empieza a salir se ven los dientes ¿eh? la cara deja de estar ceñía ¿eh? se relaja esa es la cara que veo yo en ustedes y a lo mejor no nos vemos ¿eh? pero la cara se relaja la mirada sale la sonrisa de forma natural sale lo que somos eso es lo que tenemos que expresar más en el día a día y para eso no me hay que desarrollar esa fe que lo tenemos que sentir y entonces la cara cambia porque la cara es el espejo del alma entonces no se puede ocultar nada porque tarde o temprano sale no puedo tener esa sonrisa falsa ¿eh? porque sale el león tarde o temprano en cualquier cosa en cualquier situación sale pero hay otro pasito más aquí no queda la cosa que lo perdemos rápido ¿o que sí? no sé cuál es vuestra experiencia pero lo podemos ver salimos de aquí y llegamos a la casa nos encontramos con la persona que te toca el botoncito ¿eh? cada uno la tendrá recibes una llamada cuando sales de aquí ¡ay! ya perdió mi paz me has hecho perder la paz otra vez se va ¿eh? entonces necesitamos una ayuda extra ¿eh? una ayuda extra y esa es la maravilla de la meditación que podemos experimentar a otro ser que en realidad todo el mundo lo buscamos todos ¿eh? aunque no creas porque yo en mi caso no creía pero me di cuenta cuando lo sentí que sí lo buscaba lo que pasa es que según la creencia que hayas tenido la educación que hayas tenido eso está inculcado aquí en tu mente y también te rige mucho acordaros por los hábitos entonces volvemos a lo mismo es algo externo y lo externo no ves te quita la fe y entonces claro cuando empiezas a desarrollar fe en ti mismo empiezas a sentir de que hay un ser que te puede ayudar y le puedes llamar Dios le puedes llamar nombre que tú quieras y yo sé que a lo mejor ese nombre puede impactar porque puede parecer ¡uy! los esquemas aquí empiezan las creencias ¡ay! ¿dónde me he metido? ¿dónde voy? y no se trata de una creencia por lo menos en mi experiencia se trata de una experiencia de sentirlo igual que no es fácil sentir lo que somos o que sí o que no es nada fácil porque si estuviéramos conectados con lo que somos a lo largo del día ¿cuán diferente sería todo? para empezar no nos enfadaríamos tanto no nos preocuparíamos porque el hecho o lo que nos marca claramente en nuestro día a día que no estamos conectados con nosotros es nuestro estado interno nuestros pensamientos y sentimientos eso es lo que marca realmente dónde estás en qué conciencia estás porque yo cuando estoy en la conciencia de lo que soy y tengo fe en mí mismo las situaciones vienen pero como os he dicho antes no me desequilibran sino yo me mantengo estable no es que esté jiji jaja cuando viene algo que uno es de mantener un poco pero no tomo sufrimiento ni tampoco me vuelvo eufórico cuando algo sale bien a nivel de la vida sino también te mantienes estable entonces cuando tú te mantienes estable empiezas a equilibrarte y empiezas a darte cuenta que la vida es un juego y que la vida hay cosas que vienen que pueden ser satisfactorias y hay cosas que vienen que parecen menos satisfactorias pero que te hacen aprender mucho y empiezas como a jugar esa estabilidad te da ese juego de esto que parece que no es tan bueno aprendo de esto que parece que es muy bueno disfruto pero a la misma vez conjunta las dos cosas y tú te mantienes estable no hay tantos cambios como tenemos a día de hoy y claro ese ser es el único que te puede equilibrar porque vemos que en esta vida pasan muchas cosas y yo siempre lo comparo con el móvil para que se vea de una manera sencilla práctica porque es así es tan sencillo que por eso nos causa tanta confusión porque hemos buscado Dios en las imágenes las piedras decimos que está en todos lados decimos que está dentro de nosotros que es omnipresente hemos formado una de ideas y de creencias que así estamos fíjate que nos estamos matando entre nosotros por las ideas y las creencias y es tan sencillo como el ejemplo que os voy a poner imaginaros el móvil ¿no? el móvil es el alma ¿a que sí? y a lo largo del día el móvil anda solo ¿a que sí? pero ¿qué le está pasando al móvil conforme tú lo vas utilizando? que la batería se va a recargar ¿no? se descarga perdón ¿y qué ocurre? que llega un momento que te dice el móvil batería enchúfale el cargador ¿eh? y tú coges el cargador lo enchufas y el móvil hace otra vez y se pone a 100% pues digamos que es algo parecido ¿qué le pasa al alma? ¿qué le pasa a la conciencia cuando nos empezamos a involucrar en el día a día? ¿que tu nivel de energía ¿cómo hace? ¿como una batería? ¿eh? empiezas muy luminoso muy feliz soy un ser de paz a la gente le hablas bien la gente ¡uy! ¡qué maravilla! ¿a tú qué haces para estar tan feliz? pero empieza eso a perderse ¿eh? y te pasa una situación y te pasa otra porque este mundo funciona así y cuando te das cuenta te han pasado cuatro cosas que el nivel de batería ha pasado al 100% al 50% ¿y qué ocurre cuando estás al 50%? que ya ya la mente ¿eh? entonces necesitamos una ayuda al cargador y eso es lo que hace la meditación tan fácil como eso es como un cargador que tú puedes conectar con esa energía y entonces en ese momento te vuelves a recargar ¿y sabes lo que ocurre? que empiezas a poner otra vez la batería por lo menos al 80% y entonces empiezas otra vez a emerger tu alegría ¿eh? tu felicidad empiezas a ver a los demás diferentes ya no te afecta tanto las cosas y eso es lo que te regala la meditación tan bonito y ese ser ¿por qué es tan necesario? porque es el que nos puede dar luz nada más yo os puedo inspirar os puedo motivar pero realmente cuando tu nivel de batería se baje conecta con el cargador y eso se hace eso es una experiencia de verdad no es una creencia os lo digo de verdad porque yo no creía en nada y si me ha ocurrido a mí os puede ocurrir a ustedes seguro alguien que no creía en nada imaginaros alguien que escuchaba hablar de Dios y ¿dónde me he metido? pero en el momento que solté esa no creencia porque eso es muy importante y eso eso va unido de la mano de la fe es curioso pero cuando tienes fe en ti mismo en lo que eres ¿sabes una cosa que aparece ahí? es mágico le pasa a todo el mundo por lo menos todo el mundo que lo ha experimentado que te das cuenta que ese ser existe existe te das cuenta pero no ves primero tienes que tener esa fe en ti y para tener esa fe en ti ya lo hemos experimentado tienes que conectar contigo pero cuando conectas contigo no me preguntéis por qué pero automáticamente sentí que ese ser estaba ahí y que existía y cuando ya conectas entonces ya no hay duda o sea que yo no os cuento algo para que os lo tengáis que creer de verdad que no nada absolutamente nada de hecho os digo más no os creáis nada de lo que digo sino experimentarlo pero algo mágico ocurre dentro de ti que cuando tú conectas contigo cuando conectas con el ser que tú eres cuando desarrollas esa fe en ti te das cuenta que ese ser siempre está ahí y que puedes conectar con él como el cargador acordaros y cuando conectas con él el sentimiento que tiene cada uno lo tendrá a su manera pero los sentimientos que son similares que te llena es que te vuelve a recargar de esa energía tan positiva que tú eres y entonces haces que la vida la afronte de otra manera y eso es lo que hace Dios no hace otra cosa no te castiga un ser que es pura luz como te va a castigar un ser que es puro amor no tiene odio como te va a castigar como te va a dar algo malo los seres humanos somos los que hemos creado a través de nuestros pensamientos y sentimientos todo lo que está ocurriendo en este mundo y él solamente su papel ahora dando el mundo como está es ayudarte pero no es tiene que ser una una experiencia no es una creencia y eso es lo que mi corazón dijo porque yo tenía mucho miedo también a experimentar ese ser porque no creía pero sin embargo me abría la experiencia digo ¿cómo? muy bien una cosa es que no crea pero no le voy a hacer cuenta a mi mente si no voy a tener esa fe en mí en lo que soy y a ver lo que ocurre y de verdad el día que menos me lo esperaba pa no puedo ni expresar en palabras lo que sentí fue una conexión pa y desde entonces hasta ahora y ese ser se manifiesta de muchas maneras cuando tú empiezas a crear esa conexión con él te das cuenta como en la misma vida porque no es un ser que te diga hola José haz esto a lo otro no se manifiesta de muchas maneras utiliza muchas formas y a la vez un mensaje que necesita te lo da una persona algo que tú no ves viene alguien y hace pum vas andando y ves un cartel y te abre los ojos nos ha pasado eso muchas veces en la vida que tú dices esto es magia has tenido que aparecer en el momento pero ese efecto he tenido que ver un cartel me ha venido un folletito y estoy aquí en Bramacumar y en el momento pues ese ser actúa así con esa energía toca 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 y entonces te das cuenta de que esa magia es verdad que no es una fantasía y solo para mí de verdad el mejor regalo cuando tú tienes fe en ti mismo y tienes fe en ese ser eso mueve montaña y eso no hay nada que te pare en la vida porque no hay miedo cuando no hay miedo ¿qué ocurre? que afrontas todo lo que venga que sí y ese ser eso es lo que te hace quitarte el miedo porque yo era número uno en miedo y si no llegase por ese ser yo a día de hoy no estaría aquí hablando no estaría porque tenía miedo escénico inseguridad rechazo y no quiere decir que lo haya superado cien por cien pero no tiene nada que ver y os lo digo de corazón si no es por ese ser si no es por el amor de ese ser que me hace conectar con mi amor no podría estar hablando ahora mismo aquí y cada vez me siento mejor y cada vez siento que puedo compartir más y cada vez siento que me utiliza más para ayudar y llegar a las personas y esa es la maravilla eso sí que es una magia saber cuál es tu papel en esta vida interpretarlo y disfrutarlo ¡buah! eso no está pagado con nada eso no tiene valor económico no lo puede pagar el dinero porque eso es un sentimiento tan puro y tan fuerte ¿cuánto nos gustaría llegar a eso? ¿os gustaría llegar? ¿os gustaría que tocara la lotería mejor? alguno dirá si me toca la lotería y siento eso mejor pero a día de hoy no es compatible podemos ver que en este mundo no es compatible porque si tienes mucha riqueza te olvidas de quién eres y está bien porque cada uno tiene su papel eso es importante también saberlo ¿cuál? decir que si tienes un periodero no lo llegas a sentir te pierdes en otras cosas en este mundo se pierde uno lo vemos por las experiencias vemos gente que son millonarias y se quitan la vida famosos futbolistas se degradan rápido o sea no es una cosa que yo me invente es una cosa que estamos viendo claro pero es según su papel también pero el dinero da un vicio claro que no ahí está genera mucho miedo en este mundo físico que vivimos cuanto más cosas materiales tenga más miedo tiene a perderla y más dependencia correcto en este mundo y bueno y puedes tener nada como decía ella también comparto su idea puedes no tener nada y también claro pero claro y uno habla no hemos dicho de malo hemos dicho de dependencia que es muy diferente una cosa es que tú dependas de algo y seas malo no tiene nada que ver una cosa con la otra tú puedes ser dependiente de algo dependiente del dinero porque tienes mucho pero eso no quiere decir que seas malo si no eres dependiente es diferente claro porque esto es el de conciencia bueno un punto de vista correcto porque es el de mucho dinero y es muy noble y es su propio finalmente es la conciencia entonces te pienso que es conciencia conciencia si tú despiertas puedes tener dinero y no apegarte a él si tú despiertas lo que pasa que a día de hoy vemos que eso no es fácil en el mundo que vivimos ahora estamos hablando por ahí es donde iba muy bien pues experimentamos todo bien bien no creeros nada de lo que digo sentirlo bueno nos volvemos a sentar cómodamente va a ser cortita pero veréis en una experiencia nos volvemos a sentar cómodamente y hacernos conscientes de este momento el único que existe el único que es real el momento presente cuán importante es hacerse consciente de este momento solamente el presente es la puerta de entrada para poder sentir lo que soy solamente el presente por eso me hago plenamente consciente del aquí y del ahora igualmente observándolo todo observo todo lo que está ocurriendo aquí observo la mente observo el cuerpo observo observo los sentimientos y observo que todo está bien todo es perfecto todo lo que estoy sintiendo pensando está bien únicamente he de mantenerme ahí como ese observador imparcial y todo poco a poco va cambiando cuanto más presente de este momento soy más consciente puedo ser de quien soy y de nuevo me sumerjo en ese profundo silencio un silencio que no es ausencia de pensamiento no un silencio que está lleno un silencio donde puedo sentir esa presencia viva que soy esa energía que le da vida a este cuerpo que hace que yo pueda sentir pensar expresarme ahora siento esa energía viva que soy algo que no puedo ver con estos ojos físicos pero sí puedo sentir puedo sentirlo claramente puedo sentirme por lo que soy simplemente he de despertar a esa conciencia de mantenerme en estos pensamientos sentimientos ahí la paz es natural el amor es natural también la felicidad es natural simplemente he de permanecer en esa conciencia sintiendo esa energía que soy y si permanezco en esa conciencia con un solo pensamiento puedo sentir otra presencia junto a mí una presencia viva pura un ser y puedo servir puedo sentir como su energía me llega puedo sentir como el amor de ese ser y la luz me llenan para ello únicamente he de abrir mi corazón simplemente abre tu corazón para que la luz y el amor de ese ser te llenen sin miedo sin creencias simplemente siente su luz siente su amor y poco a poco voy sintiendo como cura todas mis heridas sana mi corazón y me hace sentirme lleno y completo libre libre para poder compartir su amor y su luz con todos nada más comparto su luz y su amor con cada ser vivo con cada ser humano convirtiéndome en un faro de luz y de amor únicamente de compartir su luz y su amor con todos y ahora guardo esta experiencia ahí en mi corazón sabiendo que puedo volver a conectar con él cada vez que quiera conecto conmigo y conecto con él y conecto con todos guardo esta experiencia en mi corazón y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos este silencio empiezo a mover mi cuerpo suavemente cuando se me apetezca abro los ojos si lo he cerrado y suavemente sonreímos gracias om chanti